Soy Carlos Martínez, trabajo en análisis de información y a principio de este mes lanzamos la aplicación Help Me My Ten. Y cada vez que salí a trotar, cada vez que mi mamá salía a caminar o salía con mis amigos, siempre se montaban a un taxi y me decían, hey, anótame la placa, después me llama así algo o si iba a trotar me pasaba algo y pensaba, ¿qué? ¿dónde estoy? ¿cómo les digo dónde estoy? Entonces fui uniendo todas esas ideas y salió la aplicación. Se necesitó un dominio, se necesitó un hosting, bases de datos, programación web y además programación en móviles para poderla distribuir. En esta época el sentimiento de seguridad disminuidos. Nosotros confiamos más en las personas, en mis amigos, en mi familia, entonces cuando uno se siente inseguro nos llama a ellos, ¿cierto? Entonces cuando uno quiere viajar a una zona, irse de paseo o algo, uno siempre le dice, ¿dónde vas a estar? Listo, entonces coges tu celular, si es un celular, un iPhone o un iPad, entonces abres Apple Store, si es un Android, una tablet o cualquier celular, Samsung o demás, abres el Play Store, entonces buscas Help Me My Friend, todo pegadito, ayúdame mi amigo en inglés, le dices instalar, es completamente gratis, después te registras y te dice por qué no registras tus correos electrónicos a los cuales se le va a enviar el mensaje. Lo registras y listo, ya quedó funcional, ya lo único que tienes que hacer es, si vas a coger un taxi, si vas a salir de paseo o algo, entonces colocas la placa si quieres, un mensajito si quieres y le dices sígueme, no más. Una vez descargada la aplicación desde el Play Store o del Apple Store, desaparece con un símbolo de salvavidas, le das clic en el símbolo de salvavidas y te va a decir que por favor te registras, te registras con un email, un nombre, un password sencillo de al menos tres caracteres, lo vuelves a repetir y le das clic en registrar. Hasta el momento nos ha ido muy bien con los usuarios, la lanzamos a principios de este mes y ya tenemos más de 300 descargas, hemos tenido más de 250 usuarios registrados y estamos por más de 600 servicios utilizados. Una vez registrado ya puedes colocar los emails que desees, puedes colocar uno, dos, tres, hasta cinco emails, a los cuales se le enviará el mensaje. Después de colocarlo le das clic en actualizar y el sistema te dice que los emails fueron actualizados correctamente. Hasta aquí llega la configuración del sistema. Queremos que las personas la utilicen, que cada vez que necesiten ir a un lugar o avisarle a alguien o demás, que la utilicen, eso es nuestro principal objetivo. Mejorarla cada día, ¿cierto? Mejorar el ambiente gráfico, mejorarle temas de logueos con otras redes sociales y todas las observaciones que los usuarios decían. Ahora, ¿qué va a pasar cada vez que hablas la aplicación? Te va a aparecer esta pantalla. Por ejemplo, voy a ir de viaje. Me voy a ir de viaje con las placas de mi vehículo y voy a ir a casa. Entonces le voy a dar clic en sígueme. El sistema me dice que ya envió los mensajes y ya puedo ponerme a escuchar música o demás. Él va a seguir corriendo hasta que llegue a mi casa. Y hay tres usuarios que lo utilizan muchísimo. Uno lo utiliza para sus niños, porque sus niños entonces van en transporte escolar para saber si sí fueron, si no. Otro es un amigo que monta mucho cicla. Entonces, cuando va a zonas montañosas y demás, entonces él, que es casi día de por medio, porque es muy deportista, lo usa y le ha fascinado. Se lo ha recomendado a todos sus amigos. Y, por supuesto, nosotros, porque siempre me preocupo por mi mamá, por mi familia, entonces ellos le dan cicla. Entonces, llegó un correo. Veamos nuestra cuenta de correo. Me llegó un correo de contacto arroba Helmymyfred, que me dice, buen día, Carlos Martínez va a emprender un viaje y desea que lo monitorees. La placa del vehículo que va a utilizar es ASD123. Adicionalmente, desea que conozcas que voy a casa. Fue enviada esta fecha y hora y desea que lo sigas. Le damos clic para seguirlo. El cual abre una página web en el cual nos muestra en el punto rojo donde comenzamos y nos empieza a trazar una línea roja con todo nuestro desplazamiento. la 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 y aquí podemos observar todo el recorrido que hicimos recuerden que puedes utilizar sígueme indefinidamente es decir si te vas de viaje dos semanas un mes te va a seguir funcionando y